Y ahora sí, el colegiado que indica el inicio del partido, comienza por tanto el encuentro entre el Jerez, para intentar hacerse con el esférico, balón arriba, va a saltar Tete, Tete, ahí está el disparo, se marcha pegadito a la ceja, en cortito para la posición de Ilías Charit, se la quiere poner en la piel de izquierda, es un rengote, se la pone a la derecha, busca la línea de fondo, el centro es bueno, a punto estuvo de rematar, creo que era Oca el que se había incorporado, que buena creo que es Ilías Charit el que se marche, está el centro dentro del área, gol, 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 gol. Viva Carri, se adelanta en el marcador. Eferienz, qué buena la enterrada por banda izquierda. Y en línea de gol, remató a portería. Jacobo intentando filtrar el balón dentro del área. Qué bonito el recorte que hizo. Se la vuelve a llevar Sofía dentro del área. Dispara, el centro chute se hace en el primer palo. Bien atento, Matías Ramos. Vamos a ver qué da el sí. La temporada es muy larga, vamos a ver. La recibe, busca el centro Beto. Luis, la sacó el defensa. Para un gael, porque hizo casi la estando ante el disparo. Ahí está, desde fuera del área. Y hay corn. En altisalta el guardameta. Rodín despejando bajo puños. Ahí está. Acá el jugador del Jerez, el colegiado que no ha pasado nada. Y ahora es el Ceuta el que intenta apuntar la contra. Atención. En la avenida Alcalde Jesús Pantaras, frente al Estadio Chapin. Abrimos de lunes a sábados, consulta horarios. Y también abrimos media hora antes de cada partido en casa. Pues vamos a ver si lo que queda de partido te sirve para recuperarte. Ahora juega el Ceuta. Vamos a ver el disparo. Se quedó al final. Afortunadamente para el Jerez, aunque... Y otro desde la contraria. Ahí está Carly. Pierna derecha, balón al punto de nalti. Sata, Beto, cazaba, balón al larguero. El rechace vamos a ver porque finalmente va a ser... Llega, vale. Pepe, 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 va en moto. Ahí va Pepe, que evita que el balón se marche fuera. Va a buscar el pase, sobrado con tu compañero. El que tocó fue el guardameta. Y Pepe... Correcto. Ahí está el balón en largo para Teteno. Ahí fuera de juego. El portero que duda llega al guardameta. Y vamos a ver si consigue hacerse con el balón aéreo. Sigue jugando el Jerez. Balón ahí está. Qué barra ya. Qué bien cómo se ha marchado. Ilías Chariz busca el centro. Saltaba Beto. El rechace le llega atrás. Ahí está el recorte. Va a disparar todas. Ahí está jugando por banda izquierda. Es Benny el hombre que va a intentar llegar justo al lado del bandero de correr. El centro al punto de penalti. No llega Carly. Para la entrega fue de Moyano. El balón para Tetete. Que busca el disparo. Dispara. El balón salió. Corriendo a ese ritmo. Necesitamos tener más la pelota. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Por cara a la ocasión es para el Jerez. Viene Ilías Chariz. Que consigue Martíase. Vamos a ver. Porque tiene un compañero ahí atrás. Intentaba el paso de la muerte. Quina vuelve a la jugada ensayada. Balón al punto de penalti. Prácticamente saltaba Antonio Oca. El balón atrás para Ilías Chariz. Que le pega. Pero cerró bien. Qué bien lo ha hecho Ilías Chariz. El pelotazo largo arriba. Y el colegiado ni un minuto. Moyano que abre hacia la izquierda para Taufet. Taufet que se la cambia hacia pierna derecha. Dispara. A la madera el disparo después de tocar en... El colegiado que señala que se efectúe la falta. El balón de Carria. El punto de penalti. Vamos a ver. Porque despeja al Ceuta. Ha caído un jugador del Ferez. Ilías Chariz está pidiendo desmarque Tetete. Ahí fuera de juego. Fuera de juego. El centro buscando la línea de fondo. Se va a marchar. Pisa Aria. Busca el centro. A punto estuvo de marcar el Ceuta. Y esto ha sido un... La frontal de Aria hay que seguir de ahí. Vuelve el Ceuta al ataque. El balón de Jacobo. El disparo. El rechace. Vamos a ver. Porque consiguió Matías. Se está reinventando. Es que no... Bueno, el centro había sido... Que sí es verdad que va viendo cómo pasan los minutos. Y a pesar de las ocasiones. Vamos a ver. Porque ahora hay balón a la frontal de Aria. El disparo. Gol, 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 gol. Gol... Va a señalar. Mira el cronómetro del colegiado. Y ahí está. Final del partido. Qué lástima. No, o sea, no fueron los tres puntitos.